Por fin llegaron los nerfeos y es que esto se había estado esperando desde bastante tiempo pero nadie había dicho nada, nadie había como tal observado y hoy entraron en activación todos los nerfeos que se estaban especulando y que estuvimos probando en el test server. Vete quedando en el video, coloca en los comentarios que opinas de ellos, dime si sientes algo diferente en tus robots y yo te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción para que vayas a ver un gameplay de como quedó Ocho Kochi en su meta player ahora transformado con todo lo mismo pero con nerfeos. Así que comenzamos amigo, dame un hermoso like y coloca en los comentarios que opinas. ¡Ey, ey, ey! Por cierto amigo, te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción para que vayas a la webshop de Warrobots y utilices el código de creador William7pz. Selecciona tu artículo, obviamente dale en comprar, parte superior del lado derecho, soporte a un creador y coloca el código William7pz. Los primeros 4 mensajes que me llegan a la zona de la webshop voy a estarlos publicando aquí en el siguiente video y voy a hacer uno de esos 4 mensajes un video de ellos. Así que, mucha suerte amigo, espero que seas de los primeros 4 que lleguen esos mensajes. Utilice el código William7pz, recuerda que después seleccionas tu plataforma, tu ID y si aparece el logo en color rojo en la parte superior derecha, quiere decir que tu compra es segura, William7pz. Pues muy bien amigo, la verdad es que yo estuve viendo como tal los nerfeos, estaba viendo que ya se los aplicaron a la sub-rail, que pasó de 600 a 500 metros, que el drone Patron, ya no, perdón Pascal, ya no está tan mamerto, cosas variadas que la verdad me llamaron la atención y encontré la lista de todas las modificaciones, te la presento. Pues muy bien amigos, aquí están todos los cambios de equilibrio y como puedes ver, son variados. Estamos con el Jaeger, el Nightingale, el Revenant, el Charanga, el Nodens y demás. Aquí vienen todos y vamos a empezar, de menos a más, de más a menos, como tú lo quieras ver. Vamos a empezar con Kuri, que ahora aumentó el tiempo de recuperación del soporte, el daño de la torreta fue reducido en 30%, el alcance de la torreta fue reducido a 350 metros y aumentó la tasa de acumulación de bloqueo de las torretas. Se aumentó también la bonificación de velocidad de movimiento de soporte, esto pues obviamente un poquito para compensar el hecho de que ya no te van a destruir con una sola torreta. El Crysis aumentó el tiempo de recuperación de sigilo a 7 segundos y en el caso del Dagón, su durabilidad fue reducida, la duración de la recuperación de su escudo a Aegis fue reducida. Se aumentó el tiempo de recuperación de esa habilidad, es decir, va a ser un poquito más complicado activar constantemente la habilidad. Se aumentó la bonificación de velocidad de 30 a 35% y se aumentó la tasa de regeneración del escudo de 98 a 10.800. Creo que Dagón realmente no sufrió tanto, tanto, si acaso por la durabilidad. Inquisitor y algunos otros robots sufrieron alguna como tal modificación. Aquí te los estoy dejando para que más o menos veas qué tipo de modificación literal sufrió. Te los voy a colocar en inglés que serían Hades, Jäger, Lech y Lynx. Vamos ahora a los siguientes pero ya ahora sí en español. Muy bien amigo, vamos a empezar con nuestro querido ocho coche que recuerda, te voy a estar dejando un link acá abajito en el primer comentario para que vayas a ver el video de cómo quedó ocho coche después de este rebalanceo. ¿Crees que sigue valiendo la pena o no? Pues muy bien, la duración del daño en el tiempo ha sido reducida. En pocas palabras el efecto DOT, ¿vale? Va a pasar de que pueda acumular ese efecto DOT de 6 a 5 segundos. El robot recibirá la misma cantidad de daño convertida en el daño pero más rápido. El impulso de retroceso va a ser reducido en 25%. En pocas palabras esas olas que te aventaban a tus robots van a ser menos, o sea te van a aventar menos. La aceleración cuando activa su habilidad para correr redujo en 33%. Así que pues la verdad es que es complicado en ese aspecto, ¿vale? Algo bastante complicado. El links, mayor velocidad de movimiento de 45 a 47 kilómetros, algo positivo. Se redujo el daño de la arma incorporada. Perdona, perdona, no era el links, era el, ¿cómo se llama? El raptor, este es el raptor. Es que, perdona amigos, yo no sé tanto de inglés. Este es el links, links es links. Velocidad de movimiento de velocidad de 70 a 62 kilómetros. Se aumentó la bonificación de velocidad en el movimiento, obviamente en su habilidad, a 140%. Y se aumentó el tiempo de recuperación del, bueno, de su campo de energía en 9 a 11 segundos. La verdad es que no creo que esté tan potente ese nerfeo. En el caso del raptor, aumentó la velocidad. Se redujo como tal la potencia de su arma incorporada. Se redujo el daño de la salpicadora, es decir, cuando hace el splash, cuando cae. Y se redujo la cantidad de daño reflejado por el reflector. La verdad, este pequeño nerfeo no le va a afectar en nada, siéndote muy honesto. Porque este raptor está súper, súper mamerto. Mamerto a nivel dios. Entonces, la verdad no creo que le afecte, ¿vale? Vamos por el Chen Low. Muy bien, amigo. En el caso del Chen Low, el intervalo de que se pueda teletransportar pasó de 3 a 5 segundos. La tasa de acumulación del escudo Aegis va a ser reducida en 10.000. O sea, 10.000 menos. Y se modificó el perfil de la Aegis. Antes era personal, en pocas palabras, solo era para ti. Ahora es una cúpula. No solo cuando te disparan a ti, sino que si están alrededor tus aliados, los vas a poder proteger. ¿Esto es un nerfeo? Sí. ¿Por qué, amigos? Porque antes, si le disparaban, por ejemplo, a un robot que estuviera detrás de ti, no te bajaban el escudo Aegis. Ahora, si el robot está detrás de ti y le disparan a él, sí te lo van a bajar. Así que, pues sí, sí es un nerfeo. En el Revenant, mayor protección contra el daño de Gris. Pasó del 90 al 99%. Eso es prácticamente que no le hagan daño a Gris. Las armas, amigos, también fueron nerfeadas las armas. Ahí están todos los daños. Obviamente, las Chupamatraca fueron nerfeadas. Las Avalanche aumentaron su potencia. Plaga, decadencia y flujo. Creo que estas que dicen plaga, decadencia y flujo, amigo, son las estas de rayos. No, Blink, Decay y... Ok, son las armas radioactivas. Aumentaron, incrementaron el... Como tal, el intervalo de disparo. Vamos a ver, vamos a ver. Las armas HAU tienen menos tiempo para recargar todo. Las Lengmin y Femfog redujeron el daño. Incrementaron su intervalo. Las Magnetar les redujeron el daño. Las Moranas, Shion y Yutun incrementaron su intervalo. Las Críos incrementaron el efecto de rango. Y redujeron su tiempo de recarga. No, las Críos van a estar bien mamertas. Vete preparando para ese video, eh. Las Skadi, igual, se cargan más rápido. Las Chifan incrementaron su intervalo. Incrementaron el tiempo de recarga. Y redujeron el daño. Spar incrementaron el daño. Las Sub-Ruel disminuyeron la distancia de 600 a 500 metros. Y la última de Shock Ring también la nerfearon. Los Titanes e Ifiel ya lo nerfearon, amigo. Redujeron considerablemente la durabilidad, la velocidad y demás. Y obviamente su habilidad. El Heindal lo bufearon. Lo vamos a estar probando muy pronto. Vete quedando en el video. Obviamente, dame un hermoso like para que te enteres de todo. Y suscríbete y activa la campanita para que veas los videos en primera persona. Nodens fue bufiado. Sharanga fue bufiado. Y las armas fueron aumentadas, ¿vale? Aquí te doy como tal todos los... Como todo lo que ha sido o lo que ha estado pasando. ¿De acuerdo, amigo? Las Discordias y Tumultus incrementaron su intervalo de shot. La verdad es así. Me las nerfearon bien chido. Qué bueno. Y los drones, amigo. Barrel, Iron Hell, Kestrel, Pascal. Que el Pascal también fue como bastante, bastante... Pues golpeadito, por decirlo así. El Chai, el que te da sigilo. Y los pilotos, amigo. Esto es todos los nerfeos oficiales que se aplicaron. Tú dime qué opinas sobre ellos. La verdad es que creo que ya se venía a venir. Había muchos robots muy potentes. Y de hecho, a pesar de esto, yo sigo pensando que le hacen falta nerfeos a muchos robots como Raptor, como Kuri. Y como, bueno, el panfilo nadie lo usa. Pero seguramente ahora con estos nerfeos se van a usar más los panfilos. Y se van a nerfear. Pero aquí tienes todo, amigo. Tú dime qué opinas. Colócalo en los comentarios. Dime qué has notado. Y sobre todo, algo muy importante. Participa por un titán Scavenger Heindal. Que sí, fue súper bufiado. Así que coloque acá abajito en los comentarios tu ID, tu plataforma. Y dime por qué quieres ganar un Scavenger Heindal. Que tengo 10 para sortear. Aquí hay 5. Y los otros 5 están en el canal. Chico, te voy a pasar el link acá abajito en los comentarios. Y dime qué te gustaría que pruebe. Recuerda, amigo, que lo mejor de este canal es tú. Le dan un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!